Música 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 Final de curso, vamos a tocar todos individualmente en grupo como siempre pero bueno yo espero y deseo que haya ganado el mejor día porque no me lo tengo cuatro meses porque trabajo ha habido y no pienso con mucha ilusión y con mucha fuerza con mucha energía, así que nada tenéis programas que creo que ha repartido Sandro por año ¿Has repartido Sandro por el programa? Sí Sí, ¿no? Vaya los ganchos colores, hay que quedar más bonitos Por favor, mucha energía mucha fuerza para ellos porque se lo merecen y porque se han ganado y porque queremos todos que los ganchos prefieren Paquito, vámonos Música 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 Música